Pero el Centro de Producción de Materias Primas, conocido como NLO, se vio sacudido en el año 1984 por un gran escándalo, cuando un accidente en una fábrica liberó cantidades masivas de humo radioactivo a la atmósfera. Hay casos y fenómenos inexplicables, y lo peor de ellos es que sus historias nos persiguen hasta nuestros días sin respuestas. El puesto número 1 es para Wilhelm Einger Jacobsen. Se trata de un caso que ha atormentado a Dinamarca durante años, un doble asesinato sin resolver. En el año 1948, la ayudante doméstica de una pareja de clase media que vivía en la calle Peterbanksbeg los encontró muertos al llegar a su casa a realizar sus labores. Se trataba de Wilhelm Einger, una pareja de apariencia muy opuesta. Wilhelm, de 54 años, descrito como introvertido y tranquilo, era un gerente de oficina que pasaba gran parte de su tiempo libre en las carreras. Su esposa de 52 años, por el contrario, era extrovertida y se decía que era muy agradable y amistosa. Pasaba gran parte de su tiempo organizando fiestas, pero se decía que el matrimonio era feliz. La escena del crimen era una confusión. Objetos esparcidos por todas partes y sangre cubriendo el piso y los muebles. El cadáver del hombre en la habitación tenía dos toallas atadas alrededor del cuello, con una media enrollada metida en la boca. Ella, en otro dormitorio, tenía una manta que la cubría y estaba usando dos pares de ropa interior. Además, las cortinas habían sido cerradas y los cables cortados para evitar llamadas. Lo primero que se pensó fue en un robo, pero nada faltaba. A pesar de los muchos oficiales involucrados, la investigación no llegó a ninguna parte. La falta de evidencias hizo de esta un absoluto misterio. ¿Acaso se trataba de una escena armada? ¿Algún amante secreto? O Wilhelm o Inger tenían secretos peligrosos que se llevaron a la tumba. El puesto número dos es para el enigma de Caneto di Caronia. Este pequeño pueblo en la provincia de Messina, en el sur de Italia, se hizo conocido por una serie de sucesos extraños acontecidos en el año 2003, 2004 y hasta el 2008. Todo comenzó con una serie de pequeños incendios espontáneos, producidos principalmente por electrodomésticos, y luego llegando al extremo de incendiar una casa completa. Los hechos se hicieron conocidos cuando sucedieron en la casa de Antonio Petzino, un vendedor de seguros, quien vio cómo su televisor comenzó a echar humo y luego explotó. Luego los sistemas de alarmas y cierres de los autos se averiaban, y los teléfonos se cargaban solos aún desenchufados. Fue entonces cuando tomaron toda serie de medidas, desde cortar la electricidad del pueblo hasta impedir que ingrese cualquier extranjero. Pero aún así continuó durante meses. Plantas carbonizadas hasta la raíz. Miles de criaturas conocidas como velas de mar varadas en las costas, y hasta el aterrizaje de emergencia de un helicóptero con las hélices cortadas. Las teorías hablaban de un pirómano, y es que todo era tan desconcertante que pensaron que era obra de un individuo con algún trastorno. Otros, en cambio, pensaban que era algo demoníaco, e incluso se habló de la hipótesis extraterrestre, avalada por la presencia de ovnis en la región. Luego de años de investigación y profesionales analizando incansablemente el área, el caso se cerró en el año 2008 diciendo que había sido algo intencional. Pero eso dejó sin explicación gran parte de los fenómenos irracionales de los que fueron testigos todos los habitantes durante muchos años. En el puesto número 3 hablaremos del asesino de la máquina expendedora. En la ciudad japonesa de Fukuyama, en Hiroshima, a mediados de la década de 1980, comenzaron una serie de asesinatos muy inusuales. La historia comienza con una promoción, cuando una compañía comenzó a ofrecer una bebida tónica gratis en máquinas expendedoras. La bebida se dispensaría cuando un cliente realizara otra compra, pero algunos la dejaban, siendo un lujo para quienes no podían pagarlas. El primer caso ocurrió en el año 1985, cuando un hombre de 45 años compró una bebida en una máquina expendedora. Encima de la máquina había una botella de Oronamin C, la bebida gratuita dejada por alguien más, que tomó junto con su compra y luego consumió. Rápidamente se enfermó y luego murió a pesar del esfuerzo médico. Las pruebas indicaron que había consumido un producto para matar malas hierbas, llamado Paracuat, muy tóxico para los humanos. Se investigaron botellas de Oronamin C, pero no se descubrió ninguna manipulación. Los investigadores estaban desconcertados. Pero los casos continuaron. En víctimas al azar y máquinas alejadas que no permitían seguir ninguna pista. Entonces se colocaron carteles en las máquinas expendedoras, que advierten a las personas que no tomen bebidas, al menos que se dispensaran directamente de la máquina. La policía trabajó incansablemente para encontrar alguna pista que los llevara al culpable. Sin embargo, los asesinatos continuaron durante casi dos meses. A pesar de los esfuerzos y los años de investigación, nunca se encontró un culpable y nadie reclamó los crímenes como propios. Sea como sea, nunca confíes en una bebida gratis. El puesto número 4 es para el misterio de Vogel y Margaret Chandler. Este es uno de los casos más antiguos y más famosos de Nueva Gales del Sur. En el año 1863, el respetado físico Dr. Gilbert Vogel y su amante Margaret Chandler fueron encontrados muertos a orillas del río Lane Cove en Sydney en el día de Año Nuevo. ¿Pero qué les había sucedido? Curiosamente, el hombre estaba cubierto por una alfombra y desnudo de la cintura para abajo, con los pantalones del traje encima. A unos 12 metros de distancia, encontraron el cuerpo semidesnudo de la mujer, cubierto por láminas de cartón. Las autopsias no mostraron signos de violencia, aparte de algunas manchas de color púrpura en la piel, y la conclusión fue que ambos habían muerto por un veneno de acción rápida que nunca fue identificado. La investigación fue en todas direcciones. El sospechoso, obvio, era el esposo de Margaret, pero ambos mantenían una relación abierta. Y dado que la crisis de los misiles cubanos había sido solo tres meses antes, la policía comenzó a investigar también la posibilidad de que el brillante Vogel fuera una espía. Una de las teorías afirman que podrían haber sufrido un envenenamiento accidental con sulfuro de hidrógeno de los desechos industriales que se habían concentrado en el lodo del fondo del río. ¿Pero quién habría cubierto sus cuerpos? ¿Acaso había un tercero en esa historia como sugiere esta imagen? Cuéntame qué piensas de este caso en los comentarios. Y además, no olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. Y finalmente, en el puesto número 5, quiero hablarte del misterio de Dave Vox. A 30 kilómetros de Cincinnati, en los Estados Unidos, está el pequeño pueblo agrícola de Fennald, en Ohio, donde funcionaba una de las pocas plantas que procesó en secreto uranio de alto grado para armas nucleares. Pero el Centro de Producción de Materias Primas, conocido como NLO, se vio sacudido en el año 1984 por un gran escándalo cuando un accidente en una fábrica liberó cantidades masivas de humo radioactivo a la atmósfera. En junio de aquel año, y tan solo unos meses antes de aquel desastre, uno de los empleados se había muerto de una forma espantosa dentro de la fábrica. Se llamaba Dave Vox, y su familia estaba convencida de que lo habían asesinado. Él trabajaba en el turno noche como instalador de tuberías. Su trabajo consistía en inspeccionar y mantener el equipo que procesaba el uranio, por lo que estaba al tanto de lo que estaba haciendo la fábrica. Quizás para algunos sabía demasiado. Durante una de sus recorridas, los testigos lo vieron caminando hacia la planta número 4, y fue la última vez que se le vio con vida. Más tarde esa mañana, un supervisor de horno dijo que notaba un olor extraño, y cuando lo apagaron, hallaron las llaves de Dave, la punta de acero de una bota y varias partes de huesos humanos. Los investigadores no pudieron determinar cómo terminó allí, cómo murió Dave y por qué, es aún un misterio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.